Buenos días, buenas tardes o buenas noches. En el vídeo de hoy quiero continuar con la saga de vídeos que empecé hace poquito sobre reseñas de paletas profundizando un poquillo más en los swatches con swatches en los ojos, que me parece bastante guay la idea, ya la vi en algún vídeo y me quiero extender. En el vídeo de hoy quiero hablar sobre esta paleta, la Dream Seat de... no sé si dice así, pero bueno... The Catherine Lies con Colourpop y es la única paleta que tengo de Colourpop. Varias cosas que decía antes, yo me ha gustado muchísimo la calidad de esta paleta, es una de las más nuevas, si no la más nueva que tengo en mi colección. Los colores me gustan muchísimo y ya digo que la calidad me gusta. De los mates está muy bien y de los metálicos y tornasolados y demás me parece genial. Esta paleta cuesta 16€, me parece que está súper bien de precio. Problema, que me hice con otra más de hecho y en el camino, de Los Ángeles a mi casa se quedó en aduanas. Entonces me tiran muchísimo para atrás, no me atrevo a hacer otro pedido. Es verdad que había pedido muchas cosas y entre ellas había productos en crema y quizás por eso me lo pararon. Es que no me atrevo, pero de verdad que la calidad de las obras son buenísimas y me quiero hacer unas cuantas más de las paletas que vi. El envase de cartón, cosa que me gusta bastante, es muy compacto, muy chiquitito. Por compararos con algunas paletas que, bueno, son más conocidas, todas son de alta gama, voy a buscar una de más. Esta es una de las paletas comunes de Wet n Wild y esta sería la de Colourpop, ¿vale? Para que veáis que es súper compacta. Aquí tengo la Chocolate Bar, que de hecho es la primera paleta de esta sala de vídeos que hice. Y veis pues cómo es en comparación, mucho más fina y en cuanto a tamaño, pues bueno, más o menos están equilibradas. Y creo que esta pesa muchísimo más, esta no tiene para nada tanto peso y más finita. Hasta hace poco estas paletas no traían espejo y ahora sí que las puedes comprar con espejo y creo que cuestan 2€ más caras, 18$ en vez de 16. Pero yo tenía entendido que se podía elegir la opción sin espejo. ¿Qué pasa? Que a mí cuando fui a comprar este último pedido que se me quedó parado, no me dejaba la opción de comprarlo sin espejo. Pero bueno, 18€ sigue siendo bueno y es verdad que echo en falta el espejo porque además creo que en esta paleta el espejo sería considerable. Y muy cómodo por ser rectangular pero bastante altito. Yo este fin de semana he estado viernes y sábado fuera de mi casa. Fue la paleta que me llevé porque es que es muy compacta, me parece muy cómoda y tiene colores que yo utilizo mucho, sobre todo estos de aquí. Es que los utilizo muchísimo. He echado en falta el espejo pero me he hecho vaquillaje los dos días y me gustaban muchísimo. No me tenía que llevar tantas brochas solamente para difuminar porque estas son muy cremosas y se cogen muy bien con el dedo. No es algo que me gusta hacer pero es verdad que con pincel no coges tanta pigmentación, entonces al final estas siempre las utilizo con el dedo. Trae 12 sombras y tiene los nombres tanto en la paleta como por detrás. ¿Por qué en ambos sitios? Pues no lo sé la verdad. En esta en concreto el diseño es muy bonito y tienen muchas variadas. Yo estoy esperando una que tenga colores súper súper potentes porque quiero una paleta así y solo veo la de NYX. Vamos a ver los swatches en los ojos y ahora os comento. ¡Suscríbete! 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 Si queréis saber qué productos he utilizado tanto para limpiar los pinceles, qué tipo de pinceles, la prebase de ojo, todo eso lo obtengo en el primer vídeo por no repetirme. Conclusiones de la paleta. Bueno, ya he adelantado que me gusta muchísimo. Es una de mis paletas favoritas de las que tengo, pero es verdad que mi colección de paletas se ha reducido bastante. Creo que ya no tengo ninguna de Sleek, que antes tenía bastante. De Wet n' Well me las he quedado las dos, pero realmente no las utilizo tanto. Casi todas son las de alta gama. No suelo comprarme paletas de gama media o baja. ¿Cuál sería mi color favorito? Este color me parece súper, súper especial, pero es verdad que estos dos de aquí, que son irisados y tienen este tono tan... Es que ya veis, naranja, rosáceo, es que es lo que más me gusta. Entonces, no sabría decir que no sabría decir, porque es también súper, súper, súper chulo y tiene ahí un subtono oscuro que me parece increíble. Como que me llaman la atención estos dos, pero realmente como que use este, el de la esquinita. El maquillaje que llevo ahora mismo también lo he revisado con esta paleta. He utilizado como tono de transición el Magical y después Potion. Y en todo el ojo he utilizado Twinkle. Por debajo de la nina de agua lo que he utilizado es el mismo pincel de la cuenca, sin echarle más producto, simplemente pasándolo por el ojo. Para marcar la cuenca, por último, he utilizado Elfish. Y nada más, no me quiero extender mucho más, simplemente pues eso, recomendarla. Y si te gustan este tipo de vídeos con soches de los ojos, por favor, dímelo en los comentarios porque eso me anima a hacer más. Porque si veo que a la gente le da igual, pues terminaré por no seguir haciéndolos. Darle un like si te ha gustado, compártelo para que lo vea más gente y lleguemos a más gente. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!